Este lunes en Código 21 Se despertó un gran amor entre un chuchito y un gatito Conozca la historia de Muñeco y Lucero También le puso sabor a la vida entre las paredes de un asilo Y con el son de la música se ha convertido En la abuelita más bailarina Esto y más a las 9 de la noche con Kenia Mejía y Saidi Apalma